Así, ya la mujer me trajo la caja, los repuestos de la punta de mi lápiz, la cajita aquí, le pregunto el precio, el precio, el precio de dólares, me dice que trae cuatro, aquí le paso mi tarjeta de crédito, estamos en un proceso de pago, tiene una máquina muy chula para pagar, me está entrando todo en una bolsa, me deja este lápiz y me lo entro ahí. Y ya la mujer me trae una máquina muy chula, me deja este lápiz y me deja este lápiz personalizado, ahí está, mirenlo, mirenlo ahí, voy para la tienda de la Apple pero no estoy seguro si ellos hacen el cambio o si tienen repuesto ahí igual que comprarlo en línea o hacen recorrido tenemos que decirle que es bueno salir a la tienda física para distraerse y mucho tiempo estar comprando el internet eso ya se viene a uno salir a ver personas ver el panorama aprender cosas ver cosas eso es una experiencia que se gana salir del apartamento comprar comprar tienda física a veces vamos a decirle que hay una parte de recorrido que no voy a hablar porque hay música llegando ya cerca de lo que es la tienda de Apple voy a cruzar lo que es este puente que se dirige a lo que es la tienda de Apple hay una parte más cerca pero la gente es muy curiosa por ahí vamos a decirle que yo estaba muy curioso en comprarle esta punta que se le perdió a a lápiz prensa y de Apple por lo costoso que es el lápiz 120 dólares me costó este lápiz pero después dije yo lo necesito para para yo pasar páginas en mi iPad es más cómodo hacer ciertos dibujos y cosas así lo necesito para mostrar este este video pasándole páginas eso para mí es útil lo necesito cada vez lo repito por el precio me parece un precio demasiado exagerado por un un lápiz inteligente 120 dólares señor me parece que es una segunda generación este me parece que la compañía Apple debería bajar el precio es un poco útil pero debería bajar el precio ese lápiz no puede cortar más de 50 dólares tomando en cuenta que hay que estar comprando repuestos señores eso es una cosa que hay que tomar en cuenta a la hora de comprar este lápiz pero ahora me dirigo por la escalera voy a hacer un recorrido señores portando el estrés y a ver si compro mi mi puta para mi lápiz que la necesito hay personas que caminan en la escalera no esperan hasta que llegue yo mira aquí le veo un link de compra por si le interesa en Amazon aquí ya estoy llegando a la tienda todo cerca voy a parar en casa la grabación porque esta gente no le gusta que graben de lleno así ya la mujer me trajo la caja con los repuestos de la punta de mi lápiz que es la cajita aquí le pregunto el precio le digo el precio que es 9 dólares me dice que trae 4 unidades me dice perfecto aquí le paso mi tarjeta de crédito en un proceso de pago es una máquina muy chula para pago me pide que ponga el pin de mi tarjeta de crédito me dice que lo repita de nuevo que solamente piso el 3 no presioné bien lo hago de nuevo me dice que está todo listo pero el proceso se realizó me está pidiendo que ponga mi correo electrónico ahora para enviarme la factura por correo electrónico me está entrando todo en una borsa me está hasta el lápiz me lo entra ahí bueno mis amigos yo para el invento acabo de conseguir el repuesto lápiz yo dudaba que lo tuviera no sé por qué dudaba me costó 19 dólares exactamente la mujer me dijo que 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 trae cuatro repuestos también me incluyó me entró el 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 lápiz pencille también el mío fue muy amable de verdad la 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 mujer que me atendió déjame ver como yo abro esta barra efectivamente trae los cuatro repuestos puedo decirle que me sentí muy bien con la con la persona que me atendió fue muy bastante amable todo el pago fue bastante fácil todo me sentí muy bien voy a colocarlo no sé yo el lápiz pensy me costó 120 dólares no sé si vale la pena esos 120 dólares estos cuatro repuestos 19 dólares él se me cae bastante desde la ipad cuando lo tengo en el bulto se me cae y todo hay cosas que se me cae para bajar en la descripción eso fue todo con lo que el cambio de repuesto del lápiz pensy de la ap creo en mi canal déle like comparto siempre déle amable esto es fácil y gratis